Yo pienso en mi nenita, mi joven noviecita, adoro sus encantos de mujer Ella es como una rosa, pequeña mariposa, hermosa en su alegre juventud Oh, pequeña novia, yo la quiero con calor, con gran pasión Y siempre en mi corazón su cariño estará, ella es todo para mi, mi gran amor En mi sueño, dulce sueño, por siempre estará Mi linda chamaquita, pequeña mujerecita, la quiero como a nadie de querer Ella es como una rosa, pequeña mariposa, hermosa en su alegre juventud Oh, pequeña novia, yo la quiero con calor, con gran pasión Y siempre en mi corazón su cariño estará, ella es todo para mi, mi gran amor Y en mi sueño, dulce sueño, por siempre estará Yo la quiero con calor, con gran pasión Y siempre en mi corazón su cariño estará, ella es todo para mi, mi gran amor En mi sueño, dulce sueño, por siempre estará La, 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 la.